qué pasa gente bienvenidos a los juegos de ti tomó una vez más antes de nada este vídeo sólo quiero dedicar a mauser mauser que es otro compañero del juego online que jugamos y eso es un chaval que es muy majete y que le gustan mis vídeos tal así que le dedico este vídeo entre los guerreros del diablo del clan de los guerreros del diablo donde tengo grandes amistades así que nada va por ti hermano vamos a ver en el último la última vez me había recorrido todo el mapa a ver si hay algo nuevo y no ha metido nada nuevo ni nada de nada entonces me quedan sólo dos sitios a los que es el castillo así ya está completamente bloqueado no se sabe lo que pasa en el castillo de asina pero no se puede ir a ningún buda excepto a un sitio voy a ir a ese sitio pero también voy a viajar a ver a la niña celestial a ver qué a ver qué tal porque el santa sanctoru nuestro de la niña eso pero veis el castillo así ya está todo bloqueado el único sitio que se puede ir es aquí a la entrada la mazmorra abandonada así que iremos ahí a ver qué pasa bueno vamos a ver entonces hemos dicho primero a la niña celestial a ver lo que nos cuenta si es que nos cuenta algo que lo mismo sigue con lo de los arroces y eso lo de los arroces y eso contrasta Gracias por ver el video. 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 Venga, vamos. Vamos allá. Voy a comprar emblemas y me he gastado todo el dinero, por si acaso. Este creo que está con la dracogripe, me parece. ¿No? No. 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 Bueno. Venga, he perdido el de acá. Voy a Uber. No. Fíjate, ahora está aquí el ovo, ahora se podría saltar sobre ahí probablemente. Bueno, es igual, si no quiero tampoco... Sí, sí. Sí, sí. Esta música... Es rarita. No, 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 no. Esto es un ninja, ¿no? Esto es un ninja, ¿no? Si matas a ese me parece muy bien, pero a mí déjame en paz, chaval. Ya no tengo yo... Y el cuerpo para... ¿Y este? Esto es un soldado, ¿no? Un soldado. ¿Y esto? Ah, esto es un vestigio. Pero este soldado... ¿Tienes que установ que los Shinois están en el foso? Pues, muy bien. ¿En qué foso? Será en ese foso Suspongo Porque aquí antes no se podía subir, yo creo Joder Anda, si aquí había un puente antes que... Ah, que se ha roto Se ha quedado el trozo de ese ahí Ah, este era el puente, claro Esto fue justo después de matar al toro ¿Y ahí no se puede ir a ningún lado? ¿Cómo llegamos ahí entonces? Uy O no O no se puede La puerta está cerrada No se puede ir a ningún lado No se puede ir a ningún lado No se puede ir a ningún lado Mira, vamos a activar un Buda, por lo menos. Bueno, pero esto ya lo sabe. Esto es lo que decían antes. Que tuto. Un mandao. ¡Eh! 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 No me ha dejado pegarle ni una. Bueno, a ver... Relax, tito moro. ¡Eh! 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 Anda, mira, magnetita O sea, que esto también la dan Ah, vale, 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 vale Aquí estamos, vale, vale Vamos a activar este Buda O sea, que están en guerra Los Sinobi contra los de Asina Los soldados Pues bueno, pues ¿Qué querés que te diga? Pues A mí la verdad es que me da un poco igual Uh, qué ¿Quién me ha visto y quién me ve? ¿Eso qué es? Eso es un muerto Si News Eso es un muerto El susto, me ha pegado Ja, ja, ja En vuelta a poner objetos Por los tejados estos ¡Huy va! ¡Huy va! ¡Huy va! ¡No! Antidote Power Soy un subpasitos, pero no se sabe dónde están ¡no! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! O morado No sé si es rojo o es morado Y me está viño Me está viño ¿Qué cabellín el tío? ¡Gracias! 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 Y seguro que luego no te dan nada Pero bueno Bueno Pues no es así que lo vayamos dejando Porque ya han muerto otras Cuatro veces más ¿O cinco? Lo que pasa es que sí Me gustaría abrir alguna esa más Porque... Algún Buda más Para luego poder, ¿sabes? Un poco de choc Calledme Una Draff heißo copas Nuevo con No hermos Con T firefighters Me A la iros al guano, guano Aquí había un Buda, creo Mira la amantita Eso parece un lobo, ¿no? Eso parece un lobo A la iros al guano ¿Dónde mañana puede ir? De este lado. Mira, lo de Sunogro. Se podía haber pillado. Y sobre todo es para ver si dan algo o no, los moraos estos. ¿Se ha calmado ya? No, no se ha calmado. Ahora sí. Ahora, pues listo. Este es el que me ha matado al principio. Hierro y grajea, pues vale. Pues muy bien. Bueno, pues lo dicho, gente. Tampoco vamos a hacerlo muy largo, muy largo. Dice que los ninjas estaban en el foso, pero no sé a qué foso se refiere. Fos o fos sí. Vamos, por aquí ya no se puede. 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 Y aquí hay un despliegue. No, pues ya. Eso, gente, lo dejamos por aquí y en el próximo seguimos a ver qué pasa en el castillo de Asina. Le hemos matado a un ninja morado de esos, con lo cual, en la medida de lo posible, les vamos a evitar, ¿no? Así que nada, un saludo para todos, para mi hermano Mauser y para todos los demás. Y ya sabéis, si queréis que os dedique un vídeo, me lo dejáis en los comentarios o en otras redes o donde sea. Yo os lo dedico encantado, no tengo ningún problema. Así que todo eso, espero que os haya gustado un poquito más de la historia. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!